Hola a todos, bienvenidos al tablero de la suerte. Más que un show de televisión, la oportunidad que te brinda Gana de llevarte millones en premios. Les recordamos que juegan las colillas que fueron compradas del 22 al 28 de marzo en cualquiera de los puntos de venta Gana de toda Antioquia. Ahora para certificar la legalidad de este show nos acompañan las autoridades respectivas. Vamos a empezar pero antes debo explicarles cómo es la mecánica. Como ven tenemos una matriz de 6x4, cada jugador tendrá un nuevo juego. Detrás de las casillas están los logos de los productos participantes. Si estás conmigo en el programa tendrás la oportunidad de formar hasta 3 parejas y llevarte hasta 4 millones de pesos en bonos de compra. La señora María Odila Sifuentes no pudo asistir al programa con lo que pierde su oportunidad de participar. Su cupo será sorteado nuevamente al finalizar el promocionado. Esta es la primera participante de la tarde, doña Leonora que viene de donde? Belén. Está lista para llevarse millones. Perfectamente, con mucha energía. Mucha suerte entonces y vamos con sus dos primeros números. El 15. Número 15, la cuña millonaria. El 7. Número 7, los giros de Gana. Vamos con la segunda pareja. El 5. Número 5, Gana. Y el 13. Y el número 13, Gana. Se lleva 2 millones de pesos hasta ahora en bonos de compra, pero tiene oportunidad de más. Vamos con su última pareja. El 18. El número 18, Super Astro. Y el 1. El número 1, prepago de directivos. Y usted se lleva 2 millones de pesos en bonos de compra. Este es el segundo ganador fijo de la tarde. Don Álvaro que viene de? Manrique. Mucha suerte, Don Álvaro. Vamos con toda la energía positiva a ganar. Sus dos primeros números. El número 21. El número 21, prepago de directivi. Y el número 6. Y el número 6, loterías en línea. Segunda oportunidad. El número 2. Energía prepago de BPM. Y el número 23. Y el número 23, Comodín. Un millón de pesos en bonos de compra. Lleva ya. Vamos con la tercera oportunidad. El número 5. Millonario. Y el número 20. Y el número 20, Super Astro. Usted se lleva un millón de pesos en bonos de compra. Y felicitamos a todos los ganadores de esta semana. Nuestra cita dentro de 8 días. Pero recuerden, mientras más compren, más oportunidades tienen de ganar. 5 y 57 de la tarde nos encontramos nuevamente a través de Teleantioquia, mi canal, gracias a esta invitación que nos hace ganar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.